Ahora voy a ir por un mundo diferente, donde existía mi vida, y más nunca para el tren, y me pregunto si de acuerdo a ese hombre que ya tiene, me pregunto si se ve a mi su mirada, o si por mi dependencia, o si en las misas, la vida podrá contarme, de la loma de su alma. Te amo si me manda la fe en la alcoholía, te amo esta angustia que ha sido tan mía, te amo si hay un día, vuelvo a encontrarla. Te amo si me manda la fe en la alcoholía, te amo esta angustia que ha sido tan mía, te amo si hay un día, vuelvo a encontrarla. Niño, estoy aquí esperando de ver para hablar de amor y sentir su pie.